Bitcoin a 150.000, 164.000, vamos a ver, y ojo con este token que vamos a ver, porque como siempre hay alguno que da la nota, hay uno que se sale por ciertas características y quizás este, esta vez, sea uno de los que, bueno, puedan darte un empujoncito, al menos una estabilidad en la cartera. Bien decía François de la Roche Foucault, todos poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha ajena, y es que es verdad, la paja en el ojo ajeno es diferente, y siempre decimos, no te preocupes, si esto no pasa nada, tú, si estás un poco con depresión, tú sal a la calle, pásatelo bien y ya está. Ay, amigos, no, no. Hay que sufrirlo, hay que ponerse en los zapatos de verdad de la otra persona, y cuidado, las críticas son muy facilísimas en este país que a la gente le mola irse de la lengua de una forma exagerada. En fin, comenzamos. Bueno, pues ya estamos a por aquí, dice que en julio se reportaron 250 millones de dólares perdidos por ciberataques y hackeos. La web 3, los criptomonedas, madre mía, qué desastre. 250 millones. A ver, es algo especial debido a una serie de hackeos, ¿vale? Sobre todo por uno en cuestión. Tened en cuenta que de los 250 millones hay 230, solamente por los intercedentes que fue en julio el exploit de la multifirma WorthicX, que ocurrió el 19 de julio del 24, y resultó una pérdida de 230 millones de dólares en un solo hackeo, ¿vale? Es el más gordo del año, de momento, y es el mes más gordo del año. Pero, Abby, qué malos son las criptomonedas, ¿eh? Bueno, pues para ver si esto realmente es así o no es así, bueno, pues podemos ver unos datos. Unos datos que nos dicen que las estadísticas mundiales en cuanto a robos son tremendas en cuanto a las pérdidas del presente, del pasado año, ¿vale? Fueron de 8 billones, billones con B de Barcelona, de dólares, ¿vale? Y, y, que se espera que para el año 24 sean 9,5 de billones con B de Barcelona. ¡Ojo! Fijaros cómo va subiendo. O sea, las criptomonedas son malas por 250 millones en un mes. Si dividimos los 9,5 billones en 12 meses, nos sale bastante más. Y, sin embargo, y además con algo excepcional, con un ciberataque de 230, y, sin embargo, nada, el dólar sí es bueno. Con el dólar, con el dólar no, 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 no se hace nada malo. Siempre es bueno. Aquí no se trapichea, no se venden cosas malas, la droga, las armas, todo eso es solamente con las criptomonedas. Con el dólar no, santo dólar que nos parió. En fin, ya sabemos del cinismo, que existe. Ahora mismo y siempre por los siglos de los siglos, amén. Bueno, vamos a datos interesantes. Importante, este toque, en Crypto.com, ¿vale? Que se convierte en socio oficial de la UEFA Champions League. ¡Ojo! Cuidado, ¿vale? La conexión con los aficionados del deporte ha supuesto al menos 100 millones de nuevos usuarios en Crypto.com. Según el director de marketing de la empresa. Esto es tremendo. La evolución que pueda tener Crypto.com es para holdeo. Ya prácticamente es una empresa ya seria. Es algo más que... Ya sabemos que Crypto.com ha estado en publicidad en todos los sitios. Y bueno, la asociación con la UEFA va a acelerar una adopción. No sé si de las criptomonedas en general, Bitcoin en particular, pero de Crypto.com seguro. Seguro. Entonces, bueno, muy atentos porque esto va a ser un punch, un montón de confianza que genera para el mercado. Más allá de números, esto es confianza que genera la gente. Obviamente, porque hay mucho cerril, que las criptomonedas son malas, pero el fútbol es bueno. Yo creo que las dos cosas son buenas en su justa medida, sin ver cuándo se utilicen de forma correcta. Mucho cerril va a estar en el campo de fútbol. ¡Ay! Va a haber Crypto.com, Crypto.com. ¡Hostia! Pues a lo mejor esto no está mal. A lo mejor esto resulta que a lo mejor lo del Bitcoin ese que me contaba no es una etafa, no es una pirámide. No es un... Entendéis por dónde voy, ¿vale? Entonces, creo que es un puntazo importantísimo, pero importantísimo. Bien. El estudio de picos decrecientes sitúa el precio de Bitcoin en 164.000 en 2025. Vamos a ver dos estudios distintos, pero el segundo, el que vamos a ver después, es muy, muy, muy bueno. Está basado en analíticas que yo mismo hago desde hace muchísimos años y que siempre han funcionado muy bien. Y me ha sorprendido mucho verlo de esta manera. Pero que vais a flipar. Entonces, va muy de la mano de este. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo que abra, abre los mínimos, ¿vale? Esta parabólica me la he visto muchas veces, cuando la ponemos de vez en cuando en el canal. Como esta parabólica se va cerrando. Esto es así. Esto es totalmente correcto. Y los mínimos, la unión de mínimos, lo que hace es enviarnos al final del 2025 o a lo largo del 2025 en el rango mínimo a 164.000, ¿vale? Esto está muy bien. Esto está muy bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Las mediciones que yo hice me pasan ahora mismo? Sí. Quizás muchas veces nos cuesta creer que realmente en este ciclo se vaya a ir a esos números. Bueno, y fijaros que el rango mediano dice de 194 y el rango alto 232. A mí me coincide con 250 y pico. Me coincide más con lo del final del Q2. Bueno. Pero vamos a ver al final. O sea, esto al final no sabemos nadie lo que va a pasar, ¿vale? Son simplemente predicciones y estudios que se hacen en base a eso. Aquí nos manda un mínimo de 164.000. Viendo, viendo este que tenemos aquí, un analista top nos pedice un precio de 150.000 dólares. Es momento de comprar Bitcoin. Oye, pues al final realmente el capitán Feibik nos da dos motivos. Uno, primero, bueno, pues la trompeta que se va abriendo, este canal lateral descendente, que se va abriendo cada vez más, nos hace este triángulo, que cuando llegue a este mínimo es muy probable que en el rebote que estamos haciendo lateralice, puede ser un poquito correctivo y bum, 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 vaya a romper para romper los máximos anteriores, ¿vale? Este por un lado es un patrón que hay, pero no nos lleva, evidentemente esto no nos lleva a 150.000, esto nos llevaría a la zona más o menos de 80.000. Bien, lo que nos llevaría es esta. Aquí tenéis un rainbow chart, creo que lo habéis visto alguna vez, me imagino que sí lo habéis visto alguna vez. Voy a abrir la imagen en una ventana nueva para que sea más grande. Y fijaros que todo lo que es la franja entre la zona verde, las dos verdes y la amarilla, esas tres líneas ahí más o menos, suelen ser zonas de acumulación importantes, sobre todo las verdes, ¿vale? Entonces, zona de acumulación verde, pasamos la amarilla, bum, zona de acumulación verde, pasamos la amarilla, bum, estamos en zona de acumulación verde, cuando pasemos la amarilla, bum, ¿sí? Importante, ¿dónde nos manda ese bum? Pues nos manda a los 150.000. Tenemos muchísimos análisis que mandan a 150.000 o un poquito más allá. Ya veis que mi rango es 98 a 118. ¿Qué va a ir más allá? Posiblemente sea por el efecto de los ETF, que es el efecto que yo no cuento, con el cual no cuento en ese análisis. Vamos a ver, vamos a ver. Pero me parece súper interesante, ¿vale? Porque la forma de analizar esta gráfica es muy buena, es bastante realista en ese aspecto, pero tenemos que contar con los datos macro. ¡Ay! Y hoy, de momento, ha habido un dato macro que ha sido muy bueno, que ha sido la inflación en Estados Unidos. Sigue sostenida, se ha mantenido, incluso ha bajado un poquito. De momento, el que sigue sostenido y no baja es la dominancia del USDT, que veis que ya está por encima de mamá y vuelve otra vez a la carga. Ahora, intentará probablemente, después de este rebote, intentará ir a por estos máximos que hay aquí, en 5.75 y romperlos, pero en favor de ir al por los 6. Vamos a ver qué tal se comporta, a ver cómo sigue. Por su parte, Bar Simpson se nos ha presentado, lo que dijo esta mañana, ¿no? Si no podemos pasar la zona, pues tendremos un Bar Simpson, y es lo que ha pasado. Fijaros, importante, ¿vale? Esto es muy interesante. Mirad cómo esta vela tiene un volumen bastante decente. La siguiente, que es la grande, ¿vale? Tiene un volumen un poquito mayor, pero esta otra, que es una vela muy chiquitita, tiene muchísimo volumen, es decir, bueno, y las siguientes también tienen mucho volumen, es decir, todas estas velas rojas, hasta la verde, que ya pierde el volumen totalmente, hay un mogollón de volumen. La que va a cerrar ahora ya va a tener un poquito menos, pero no deja de ser un volumen excepcional por encima de lo que estábamos teniendo, ¿veis? En esos rangos horarios. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este margen ha habido un mogollón de intercambio. Ha habido manos blandas que han vendido y ha habido manos fuertes que han comprado. Además, han vendido aquí, en esta vela, aquí ha habido un mogollón de pánico. ¿Por qué? Porque se perdían los 59.400. Zona importantísima. Parte inferior del gap. Toda esta parte superior, que debería haber sido un soporte, ¿vale? Ah, debería haber sido un soporte. Esto es al cierre. Ahora estamos teniendo cuatro horas, pero sea en una hora. Pero si nos ponemos en diario, veremos, ¿vale? Que eso, la línea que estábamos viendo es el cierre. Bueno, es que ahora aquí no lo vemos ahora mismo. Te muño un cacao. Tremendo. Entonces, lo importante a lo que yo iba. Aquí, en esta zona, ha habido un intercambio brutal. Aquí ha habido una venta de pánico, clarísima. Y aquí ha habido un intercambio brutal de gente que se ha hecho con los bitcoins de otros. ¿Esto es futuro? Sí. Pero es que estos son presentes. ¿Vale? Esto es spot. Y nuevamente, la vela que más volumen ha tenido ha sido igualmente esta. Aquí ha habido un intercambio de bofetores tremendo. Mucha gente ha soltado sus bitcoins y otras los han comprado. ¡Ay, señores! ¿Va a seguir bajando esto? Yo creo que todavía debería bajar un poquitito. De momento, el pivote que tenemos en esta zona, en los 58.644, que ha servido de momento para Diña aquí. Bueno, es un poco light. Yo creo que me gusta mucho más esta zona, en la 57.621, que vinimos a probar aquí. No sé si vamos a llegar. De momento, esto es muy suave, es muy light. Estamos en una hora, si vamos a cuatro horas. Vemos que igual el RSI, que parecía que intentábamos romperlo, no hemos podido. Volvemos a entrar otra vez en este rango descendente dentro del RSI. Perdemos nuevamente también la zona del 50% RSI en cuatro horas. Para mí el indicador de cuatro horas es muy importante. Y bueno, no siendo, evidentemente, para largos plazos. En largo plazo es lo que hemos visto antes y es muy, muy interesante. Para quienes estáis luchando, peleando por rascarse a tosis en el corto plazo. Pues bueno, de momento nos toca reposar un poquito en cuanto al mercado de diario. Vemos que... Este pivote que tenemos aquí, con este máximo, este máximo... Este que parece que está aquí flotando, en realidad, está aquí. Es un cierre semanal, ¿vale? Bueno, ahora lo tengo oculto. ¿Cuándo analices? En fin, es el cierre semanal. Importantísimo. Y lo estamos perdiendo. La vela semanal que hemos hecho, la semana pasada, era muy buena. Fijaros que al final cerró. No todo lo buena que debía haber sido, pero bueno, no está mal. Tuvimos una expulsión de esa zona, ¿vale? Con el gap. Estamos teniendo una nueva expulsión de la zona. Vamos a ver qué nos depara lo que queda de semana. Ya no queda demasiado, está bastante bien. Pero a mí me sigue gustando mucho esta zona que tenemos aquí. Creo que es una zona más que plausible y cómoda, apta para todos. Y, por lo que hemos visto, muy buena para el rango entre 50 a 48. Puede ser muy bueno, por esta caída que tenemos aquí. Para que se compren muchos más ETFs y se acumulen. Recuerdo, ETF igual a Bitcoin, que no se menea ni un poquito. ¿Vale? Nuevamente, vamos a ver medias en diario, porque son importantes. Son muy, muy importantes. Y vemos que nos está echando tanto la M20, que es la naranja, como la A50. Nos está echando de la zona, junto con este 50% del canal, que es la línea punteada naranja. ¿Vale? Que no podemos, no somos capaces de pasar esa zona. Quizás tengamos que lateralizar un poco más. Quizás tengamos que volver a probar mínimos descendentes. No lo sé, no lo sé. Para intentar atacar zonas más altas. Ahí es donde estaría más la clave, de momento. Bueno, paciencia. Esta vela de diario está abrazando a esta anterior. Le está generando más una sombra prácticamente completa. Con lo cual, posiblemente, pues mañana podamos tener, al menos al inicio de la jornada, un día un poquito más descendente. Aunque han sido muy, muy, muy buenas las noticias que hemos tenido. Bien, el total market es que sigue, bueno, pues igualmente, dentro del canal descendente, está luchando del 50% del canal y además con una zona horizontal, que era un soporte, toque, 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 y ahora es una resistencia que de momento no conseguimos pasar. Respecto a la dominancia de Bitcoin, bueno, pues llega a puntos de los buenos, bueno, esto se va a ganar, vamos a diario, más importante, toco la línea de tendencia, cayó y bueno, pues ahora de momento pierde un poquito. ¿En favor de quién? Pues si vemos las stablecoins, vemos que el USDT sube un 2,39% y el USDT sube casi un 2%, así que el dinerito se está llevando a stables y se está yendo al dólar. El dólar index, por su parte, bueno, pues se ha desplomado un poquito, ha caído, ahora intenta recuperarse, algo normal, porque los datos dan más alas a que la FED baje esos tipos de interés. Y respecto de las altcoins, de todo un poco y un poco de todo, pero más bien poca chicha y mucho sufrimiento. SMR bajando un 56%, opción, tampoco es que valga para mucho, pero bueno. VGX, 24%, los cortos de Bitcoin caen, caen. Vale, un 13%, Melos cae un 10,5%, normal, después de las cotas que está tocando, lo que yo decía, vale, mucho ojo que si no puede pasar y empieza a retroceder, que no se nos convierta en un doble techo. PIPOL, ORDI, BAN, HNT, un 7,39%, ALPACA, SUI, 6,60%, interesantes por aquí, TIAA, EDU, RIF, con un 6%, siguen sufriendo y siguen desagrándose. Per, VRA, LENSEI, HONDO, 4,76% de momento en zona de soporte, así que tampoco mucho que añadir. Maker, ya vimos ayer ese fondo que abre de Maker Grayscale. Importante, hemos llegado a la línea de tendencia, justo de qué casualidad, la hemos tocado en consonancia con la zona de resistencia horizontal, con lo cual, bueno, retroceso a buscar dinerito. Importante, si hacemos un mínimo ascendente, otro mínimo ascendente, máximo ascendente, máximo ascendente, buscaremos una zona de mínimos para ver si volvemos a rebotar. Claro, evidentemente, si no vamos a cuatro horas, los vemos más claramente, pero, ¿qué está pasando aquí también? Pues que a la par que vemos esos mínimos y máximos ascendentes, o lo rompemos claramente, o aquí lo que empezamos a generar, señoras y señores, es una cuña ascendente con implicaciones descendentes. Si no la rompemos, pues es probable que podamos perderla para volver otra vez al inicio y a tocar uno los 1.785, 1.800 dólares. Atom también está por ir perdiendo, bueno, prácticamente está todo el mercado. Si vamos a la parte positiva, que es muy, muy poquita, tenemos DeFi en 1371, Tom que sigue muy, muy, muy bien, la verdad es que está en una zona de resistencia, pero se está comportando muy bien. Shared también, 1.88, Library Gauge, Aave, 6.91, muy importante que las DeFi empiezan a hacer cosas interesantes, vamos a verlo mejor en diario. Hype, un 7%, sufriendo bastante. Digibytes, un 5.60, Ki, también un 5%, Bake Nakamoto Games con un 3.50, buena cosa, ya intentando romper una zona de resistencia con la que caen algunas, y fijaros como una que empieza a intentar recomponerse, pero necesitamos que esta línea de tendencia que tenemos aquí la rompamos con claridad para ir a por esta zona de resistencia. Bolson Proto con un 3.45, Acero también está por aquí, DAG con un 2.52, Nudel Río con unos 1.72 y Compound con un 1.25, poca chicha hay más que rascar. En cuanto a los señores de los fondos cotizados, pues bueno, están a punto de cerrar con una vela que abraza a la venta anterior, pues está ahí al bordecillo, vamos a ver qué deciden hacer mañana, y en base a eso pues también Bitcoin arrastrará al resto del mercado. Dicho esto, terminamos con Bitcoin, Bitcoin en una horita, y de momento parece que está haciendo un intento de dibujo de frenada. A ver si no nos pasamos de frenada y empezamos a dar la vuelta. De momento resistencia inicial en los 59.850 con este máximo, bueno, primero este apoyo aquí, este máximo aquí, este máximo aquí, y este máximo que hicimos también en esta zona. Así que, chicos y chicas, mucha paciencia y como digo, siempre invertir, mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.